Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos el tema de ángulos coterminales y familia de ángulos. Un tema elemental en geometría plana. Para esto vamos a utilizar dos ejemplos, uno en grados y otro en radianes. Pero comencemos. El ejemplo número uno, o para tratar de explicar el tema, vamos a utilizar el ángulo de 60 grados. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar el ángulo de 60 grados. Tenemos que es un ángulo que es un ángulo agudo, está en el primer cuadrante, si lo quisiéramos visualizar en el plano cartesiano, y ahí está. El concepto o definición de un ángulo coterminal es aquel que inicia y termina en el mismo lugar. Entonces, quiere decir que si yo quiero obtener un ángulo coterminal, debe iniciar en este mismo lado, que este es el lado inicial. Vaya, y debe terminar en el mismo lado, que este es el lado terminal. Entonces, necesito de un ángulo que inicie aquí y termine aquí. Y hay varios tipos de ángulos que podemos hacer. Uno muy básico, pudiéramos decir, que sería este ángulo que va en este sentido. Y vemos que esos dos ángulos completan la circunferencia. Por lo tanto, este ángulo mide 300 grados. Pero como se mide en el sentido de las manecillas del reloj, este ángulo mide menos 300 grados. Y el ángulo que se mide en contra de las manecillas del reloj es un ángulo positivo. Y ahí tenemos entonces ya un ángulo coterminal. Otro ángulo coterminal pudiera ser un ángulo que gira, da 360 grados, avanza y vuelve a caer ahí. Por lo tanto, otro ángulo pudiera ser el 360 más los 60, que son 420 grados. Entonces, de aquí es donde viene el concepto de familia de ángulos. Y la familia de ángulos será aquella de todos los ángulos que queden en 60 grados. Que serían todos aquellos que queden en 60 más, para que vuelva a caer un ángulo en 60, debo de girar o dar una vuelta, otra vuelta, etc. O en el sentido inverso, doy una vuelta y me regreso los 60 grados. Entonces, sería 60 grados más 360 por el número de vueltas, donde n es el número de vueltas. Y tenemos que n pertenece a los números enteros, porque si voy en el sentido contrario a las manecillas del reloj, n es positivo. Y si voy en el sentido de las manecillas del reloj, el valor será negativo. Por lo tanto, entonces, esta familia representa a todos los ángulos coterminales del ángulo de 60 grados. Antes de ver el segundo ejemplo, y si el video te está haciendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora, si tienes una duda en particular, déjala en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto de apoyo. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo, pero este ejemplo va a ser en radianes. Es decir, y vamos a utilizar el mismo ángulo, es decir, 60 grados, entonces 60 grados es equivalente a pi sobre 3 radianes. Si quisiéramos nosotros hacer o bosquejar nuestro ángulo, tenemos que este ángulo es pi sobre 3 radianes. Y entonces vamos a encontrar dos ángulos coterminales. Tenemos entonces que la circunferencia aquí equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, si yo quiero, el ejemplo más clásico o más sencillo sería que yo tenga este ángulo coterminal, que sería el sentido inverso. Y entonces este ángulo va a ser negativo también. Si tenemos que la circunferencia mide 2 pi y aquí lo tengo en tercios, yo puedo convertir este 2 pi en tercios. Entonces tenemos que 1 pi serían 3 tercios, 2 pi serían 6 tercios de pi. Entonces, quiere decir que si todo esto es una vuelta y este mide 1 tercio, este ángulo negativo sería menos 5 tercios de pi. Y ahí ya tenemos el primer ángulo coterminal. Y haríamos lo mismo. Para encontrar otro ángulo coterminal, hacemos una vuelta, que hasta ahí tenemos que son 2 pi. Y avanzamos 1 tercio más de pi. Y como dijimos que una vuelta son 6 tercios, entonces aquí son 6 tercios, más 1 tercio serían 7 tercios de pi. Y ahí tenemos entonces ya dos ángulos coterminales. Y por último, obtendríamos la familia de ángulos. Entonces, la familia va a ser pi sobre 3, más lo que mide la circunferencia, que es 2 pi, por el número de vueltas. Entonces sería 2 pi por n. ¿Dónde? Igual que el ejemplo anterior, n pertenece a los enteros. Y n es el número de vueltas. Si n es positivo, es que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si n es negativo, es que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Espero entonces que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian geometría plana o geometría básica en bachillerato y licenciatura. Recuerden, los salidos de su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.